Buenas tardes, estimados estudiantes, la clase que vamos a desarrollar en este momento es algo un poquitico más la guitarra, vamos a hacer los instrumentos folclóricos en Venezuela, y la importancia que tienen ellos en nuestra música. Los instrumentos juegan un papel muy importante porque son los que nos acompañan cualquier, por lo menos, expresión y de cualquiera región del país. La vez pasada hablamos sobre los ritmos de los instrumentos, por lo menos aquí tenemos el 4, para acompañar cualquier tipo de música, ya recordamos que ustedes lo ven, y que lo pasen por lo menos que lo puedan ver. Ok, tenemos el 4, ahora aquí vamos a ver lo que es la mandolina, la mandolina es un instrumento, y a pesar de que viene, su origen es Italia, entonces dicen que de Grecia, aquí en el oriente del país, aquí en Ungara, se ejecuta un instrumento muy bello, y menor el 2. Ajá, tenemos la guitarra que es un instrumento universal, ¿verdad? La guitarra es un instrumento con sonido muy agradable, más adelante vamos a ver lo que es el tambor, ¿verdad? Es un tambor pequeño, pero también tenemos un tambor grande, que es la golpera, la tambora golpera. Esto es lo que identifica mucho, al estar borrada, la tambora, la tambora golpera. Otro de los instrumentos que tenemos, bueno, que ustedes lo conocen también, las maracas son instrumentos folclóricos, acompañan golpes, música llanera y todo. Aquí tenemos también este, que se usa mucho para cualquiera, sea parranda, merengueva, el top top, que es parte de la banda rítmica. Y, por último, tenemos la gloria. Estos instrumentos en la tarea van a colocar eso. ¿Qué importancia tiene estos instrumentos en la música folclórica? Bueno, son los que nos acompañan y los que identifican por lo menos cada uno su región y las canciones que hacemos. Esto es todo por hoy. Gracias. Gracias.